Hola beauters, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo de preguntas y respuestas vía Snapchat. Ya sabéis que Snapchat es una red social donde interactuamos un montón y hace poquito pues os propuse hacer un vídeo de este estilo donde vosotras aparecéis y estas cosas. Así que bueno, aunque la participación no ha sido muy grande estoy contenta porque tengo algunas preguntillas así que no me voy a dilatar y vamos ya con las cositas. Lo guay de estos vídeos es que yo no sé lo que me habéis preguntado porque son vídeos que tengo que ver en el momento en el que lo contesto ahora que lo estoy grabando, así que es todo muy improvisado. Bueno, Omaira Makeup, vamos a ver qué me ha preguntado. Bueno, papi, si la mujer iba a mi pregunta. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Un besito. Y al baby también. Gracias por los besitos, se los doy. Pues un superpoder, la verdad es que nunca lo he pensado. Un superpoder, ¿cuál sería? Yo creo que el teletransporte. Porque muchas veces lo digo, en mi día a día digo, jolín, ojalá existiera el teletransporte. Y más en Madrid, porque odio cómo conduce la gente y la gente va muy a su bola. Parece que no piensan en los que están al lado y el civismo y la educación brilla por su ausencia, sobre todo en la carretera. Así que creo que el teletransporte sería genial, sería muy, muy guay. Porque volar está bien, pero creo que me daría un poco de vértigo. Vamos a por la siguiente, que fue mi Bárbara Gris. A ver qué me has preguntado. Hola guapas, ¿cómo estás? A mí me gustaría saber si continúas con el proyecto que tenías en mente de crear tu propia escuela, que es algo superchulo. ¿Y qué proyectos tienes? Pues sí, siempre voy a tener ese proyecto en mente de montar mi propia escuela en un futuro no próximo, porque creo que es algo inviable a día de hoy. Pero sí que es algo que me gustaría hacer, tener mi propio estudio de maquillaje. Y si no es el año que viene, será el siguiente o al otro o al otro o cuando sea, porque creo que nunca es tarde. Y bueno, hay que luchar por tus sueños. Y uno de mis sueños, sin duda, es tener mi propio espacio, donde poder recibir a las novias, hacer pruebas de novia, hacer mis cursos de maquillaje y todo. O sea que sí, claro, sigo con el proyecto. De hecho, hace poco hice, pues como un resumen de todos los objetivos que tengo profesionales. Y uno de ellos es la escuela de maquillaje, pero es el que tengo como más a largo plazo. Yo creo que hay que luchar mucho para poder conseguir tener tu espacio, sobre todo en una ciudad como Madrid. Y bueno, está ahí, está en mis planes, claro que sí. Te mando un besazo gigante, Bárbara. Bueno, a ver, Marieta 3M. Hola, Marta. Hola. Todavía no he probado la marca NYX y quisiera que me aconsejaras un par de productos de la marca para probarlos. Gracias. Vale, productos de NYX. Pues a ver, yo tengo bastantes cosas, pero no he probado todas. Creo que los coloretes hombre, los efectos hombre están muy bien. Los colores que tienen son bastante chulos y me gustan mucho también las barras de maquillaje que son mate. Voy a ver si encuentro alguna. Como estas, mate lipstick. Estas son las que más me gustan, yo creo, de todas. Estas son efecto mate. Son, bajo mi punto de vista, los que más duran en el labio. Estos son los que más me gustan en cuanto a labiales. Me gusta muchísimo la variedad de colores que tienen NYX en general. Me gustan mucho. Luego también los correctores líquidos, estos que vienen con pincelito. Estos. No es tan mal, hace un poquito de parche, entonces hay que sellarlo bien. Pero creo que es un producto que está bastante bien y tiene muchos tonos que son los HD y están bastante bien. Así que bueno, yo creo que entre esos labiales, los coloretes efecto hombre y estos me gustan bastante. Son, yo creo, de los productos que he probado los que más me gustan. Y también me gusta mucho este iluminador líquido, el tono Gleam. Este me gusta mucho, es muy parecido al Organs de Nars y me gusta mucho. Hay que trabajarlo porque es bastante denso y no hay que dejarlo que se asiente en la piel. O sea, con el dedo hay que fundirlo muy bien. Pero es un iluminador líquido que a mí personalmente me gusta mucho. A ver, Nadibel Makeup, ¿qué me cuentas? Hola preciosas, solo quería preguntarte cómo fue tu proceso de dejar Mary Kay y dedicarte profesionalmente al maquillaje. Bueno, esto no sé si muchas de vosotras lo sabíais, pero yo antes de ser maquilladora tuve como una especie de tanteo con la marca Mary Kay. Muchísimas lo conoceréis, imagino. Yo he estado en varias firmas de cosmética de esta que se vende de tú a tú, por así decir. Y bueno, llegó Mary Kay a mí gracias a la prima de una amiga y bueno, así fue. Empecé a probar los productos, crecí muy rápido, porque yo otra cosa no, pero cuando me propongo crecer en algo o hacer algo o un objetivo profesional, lucho a muerte a por ello. Entonces me lo curré muchísimo y crecí muy rápido, pero realmente no estaba segura del producto que tenía entre manos. Es un producto que a mí personalmente no me termina de conquistar. Entonces yo no puedo trabajar con un producto que no esté 100% segura. Simplemente fue por eso y bueno, también porque llegaron otras cosas más interesantes a mis manos, que creía que me daban un cierto aspecto más profesional. Yo me sentía mucho mejor con otra serie de productos que no con Mary Kay. Y también porque al final, cuando yo empecé, fue como el boom de Mary Kay y de repente de no conocerse, todo el mundo era consultora de Mary Kay. Todo el mundo tenía a alguien de referencia para comprarle Mary Kay y bueno, ya me gustase más o menos el producto. Creo que si todo el mundo tiene a alguien de referencia a quien comprarle, pues es que el mercado está cubierto y la verdad no era lo que yo quería hacer, sin más. Y claro, a mí lo que me gustaba era el maquillaje puro y duro y me formé y dejé todo eso porque realmente no me llenaba. Así que creo que fue eso y en cuanto al producto, eso porque no estaba 100% segura de lo que estaba vendiendo, no me terminaba de convencer. Y bueno, ahora estoy súper feliz con lo que hago, la verdad, que es muchísimo más gratificante y no dependo de nadie, ni de ningún producto. A ver mi ballero lo cuela, que me manda. Marta, con mi mano el carrasco de fondo que es lo máximo. ¿Cómo no? ¿Cómo vas a compaginar el maquillaje y la maternidad? Un besito, preciosa. Pues realmente no lo he pensado. No he pensado cómo voy a compaginar la maternidad con el maquillaje. Pero bueno, imagino que como cualquier mujer trabajadora que va a ser mamá, pues compaginarlo de la mejor manera que se pueda. Tengo la suerte de contar con una persona a mi lado que también trabaja desde casa y tenemos disponibilidad bastante buena a la hora de compaginar ser padres con nuestros trabajos. Y realmente es eso, no lo he pensado porque creo que estas cosas no se deben pensar demasiado. Así que todo se irá viendo y con muchas ganas porque bueno, ser madre es mi sueño y ser maquilladora es mi gran pasión. Y es algo que no voy a dejar de lado, obviamente es mi trabajo, así que como cualquier mujer trabajadora, como decía, pues ya me organizaré y lo haré de la mejor manera posible y sacando adelante todo. Claro que sí, y creo que sí, que seré bastante feliz con las dos cosas. Pues vamos ya con la última pregunta de Maki Maquillaje 2, a ver qué me cuenta. Hola Marta, mi pregunta es si solamente te pudieras quedar con una base de maquillaje, ¿cuál sería? Besito. Chao. Con una base de maquillaje solo, no puedo quedarme con una sola base de maquillaje. Podría quedarme con una sola base de maquillaje para mí, quizá, quizá, y me costaría. Pero como maquilladora que soy necesito llevar bastantes maquillajes y bastantes fondos diferentes en cuanto a acabado, textura, colores... No me puedo quedar solo con una. Qué pregunta más difícil. Si solo fuese para mí, me está gustando mucho la Naked Skin de Urban Decay, que la tengo aquí. Esta. Me gusta muchísimo, mucho, mucho, mucho. Creo que es una gran base de maquillaje. Pero es que yo siempre estoy probando bases de maquillaje. Creo que es como el producto que más me gusta probar y que más me gusta innovar y siempre es casi en lo que más dinero gasto. Pero no me quedaría solo con esta, yo creo. Porque, por ejemplo, para trabajar siempre utilizo las bases de MAC y la de Vichy. Son mis favoritas. Y para mí misma esta me gusta, ya os digo. Pero me gusta mucho Sir Glow de Nars también. Quiero probar la Born This Way de Too Faced. Es complicado que me quede solo con una porque ya os digo que es como mi producto estrella en el que más dinero invierto y en el que siempre me gusta ir probando nuevas texturas y trabajar la piel. Me parece casi casi de lo más bonito del maquillaje junto con los ojos. Así que, bueno, no podría quedarme solo con una, ya te digo. Pero si fuese para mí, creo que en este momento por lo menos mi favorita es esta. Y nada más, preciosas. Estas han sido vuestras preguntas. Espero que para más adelante no estéis tan cohibidas. Y ya que me veis tantísima gente por Snapchat, pues por lo menos que me mandéis más preguntas. Que yo estoy encantada de contestároslas. Espero que nos veamos muy prontito en el siguiente vídeo. Y os mando pues un beso muy muy grande. Enorme, enorme, así de grande. Que muchísimas gracias por verme. Nos vemos en redes sociales. No os olvidéis compartir el vídeo si os ha gustado. ¡Adiós!